Durante estos días, estos tiempos, nos están pidiendo que mermemos nuestros sentidos. No nos toquemos, no nos abracemos. Es una censura por un beneficio, pero es una censura de los sentidos. Entonces yo lo que ahora estoy tratando es de percibir mejor todavía eso, ¿no? Si estoy trabajando con agua, que el agua se sienta mucho mejor en mis células, en mis manos, el olerla mejor, que los colores me llamen la atención, brillen. Eso es lo que estoy buscando, tener cerca de mí música que me guste mucho. Todavía sí, de por sí siempre utilizo música. Ahora busco más música y extiendo mi panorama, mis temas musicales para poderme, que mis sentidos estén exaltados para poder crear. Es algo que no había sucedido en tanto, en mi referente histórico, cuando fue el tema de la influenza hace algunos años en México, no lo percibí de esta misma intensidad. Ahora sí, ahora me hace mucho valorar todavía mucho más el presente. Y que la manera de relacionarme con el arte me puede ayudar constantemente a estar en ese presente. Yo creo que eso es lo que más estoy aprendiendo y es lo que me están cambiando, transformando este momento de esta pandemia.